Eh que bonito Vamos a hablar con este Tu y yo Uy Hija de papá y mamá eh Bueno de papá Te veo en el bote Mira que pesada Te veo en el bote No Te veo yo en el bote Que se quedaron solito Que se quedaron solito Ya esta Vale aquí es donde estaba Clara ¿No? Pues aquí Clara no esta eh Clara ¿Clarina? Nos estamos arriesgando mucho por un teniente Ah no no es Clara Teniente coronel Lindo bote Es tuyo No lo robé Papá me enseñó a puentear tractores cuando era niña Los botes son muy parecidos Oye debemos conseguir un médico para Carlos Buena suerte Escupe sangre al toser Necesita ayuda Papá me llevó a pescar una vez Al sur de costa del mar Es un tremendo ganadero pero un terrible pescador No tiene paciencia Atoró el anzuelo en el fondo varias veces Incluso se enganchó el labio Se enojó tanto que lanzó un cartucho de dinamita al agua Mató muchos peces pero le hizo un maldito hoyo al bote Nadamos 5 kilómetros de vuelta a la orilla Aunque varios botes se acercaron para ayudarnos Papá los mandó a la mierda ¿Y qué tiene que ver con la enfermedad de Carlos? Lo que digo es que Carlos Montero aceptará ayuda El día que se congele el infierno Dani Coño Los Monteros son muy necios Yo no Solo papá Claro 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 coño Vale coño me callo Se supone que le daría riqueza al pueblo Al menos eso fue lo que dijo Antón Si Por eso resultó electo Si Y muchos votamos por él Creímos en sus promesas Pensamos que volvería a ser como en los viejos tiempos Como una especie de fantasía Carajo Estábamos equivocados Si queremos cambiar las cosas Alguien tiene que meternos en cintura para reunirnos Y esa persona no será papá Oye Ahí estamos yendo por cierto Esta me está llevando al Me está llevando al huerto Va a abusar De mi Así que Carlos No te No estamos yendo Tiene un plan Su plan es No le digas a nadie Que carajo sientes Ni confíes en nadie Nunca Ni siquiera en tu propia hija Solo reacciona a lo que sea Que te haga Napoleón el pequeño Está chapado a la antigua Me recuerda al director del orfanato Estricto Es en zona restringida Ah Pero si le agradabas Te apoyaba siempre Ese tipo de pensamiento Hará que nos maten No podemos seguir reaccionando a José No está funcionando Debemos probar cosas nuevas Ser ágiles Ir un paso adelante de ese hijo de puta Hasta que muera Estoy contigo Buena respuesta Dani Esta boca niña Madre mía Que malas palabras eh Estaba en Villarreal eh Coño Cigarros mexicanos El tabaco local Se usa para vivir Ya no puedo fumarme lo nuestro Come mierdas Iba como va eh José Castillo ¿Qué pasó? El imbécil de José Castillo El maldito sobrino de Castillo Lo veo y no lo creo ¿Qué hace? Él está Con el teniente que estábamos buscando Parece que es un científico Eliminemos a José No Podrías dispararle al teniente Eh Pero ¿Hola? Ah Coño Coño Busquemos información en este lugar Llevaré más de mil eh Quizás su amigo en el helipuerto pueda ayudar Más de mil coño 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 Dame las flechas Dame las flechas anda Claro Debía hacer esto eh He dicho esto Un médico Eh, hay No veo No sé si hay Radio Vale El tipo muerto de Secretario podría tener algo útil Hay que ir a por el que ha matado Si hay radio Fuck No ¡Pállate! Pero aún hay que encontrar información sobre el paradero del científico ¡Ah, coño! ¡Madre de Dios! No me veas, coño Ahí va ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! La he liado, coño ¡Atención, no, perro! La he liado, coño Esto no es una radio Joder Joder, pensé que era una radio ¿Qué me han visto? ¡Ay, qué guapo! Dame, dame las flechas Ahí me gusta el sexo, eh Sexo, sexo, sexo Sexo, 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 sexo Vale, ¿dónde tenía que ir? Acá, ¿no? Era este, ¿no? No ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Perro malo Perro malo, ¿no? No serás capaz, ¿no? Es capaz Ah, es aquí Están aquí Porque cumple Eh, atención León De López En la reconocimiento De servicio excepcional En el beneficio De una Yara verdadera Le invitamos cordialmente A unirse Al ilustre general José Castillo Comandante De la Fuerza Aérea De la FND Gran supervisor De la operación Viviro En madrugada El Aquiles Del Caribe Armado Yare Verdadero ganador De la medalla De corazón León Al valor En una noche Exclusiva De alegría Y exce Uh, se vienen cositas Que celebrará En su residencia Privada En el punto Norte De Cayo Villarreal Deposicionarán Bebidas Obsequios Y lubricante Quiero, quiero, quiero Aquí dice que José Tiene una villa Al norte de la isla Vamos, vamos, vamos Coño Vamos, coño Vamos Quiero, coño Quiero Coño 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 Todos queremos Coño Hay una moto O algo, tío No hay na No me ya se tengo que ir caminando Tío No me hagáis esto Caballo O algo Joder Aquí hay una lancha Ah, pero Bueno, bueno, bueno Lo que se viene, eh Corre, coño Se viene a matar Al castillo He fallado Soy buenísimo Si tuviese silenciador En esta arma Sería increíble Pero soy pobre Claro, ahora no tengo arma silenciada Cojones Ahora estoy un poco Mal Arma pesada Bueno Perro Perro que le brillan los ojos Vale Vale Uff ¿Me ha olido el perro? Nah, no Nah, no creo Estoy hablando solo Porque la tía La tía se ha buggeado Y está ya a tomar por saco Creo que nos quejábamos Del cyberpunk Buah, esto no me gusta No Bájate ¿Qué haces? ¿Pero cómo me ha visto? No, no Chucho, chucho, chucho Vete, vete, vete Joder El chucho No va a parar De estar ahí No me ha visto, ¿no? ¿Qué haces? No, no Buah, que bien me caería una caja de munición, eh Aquí hay una, creo Creo que eso es una caja de munición No, 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 no Uy, ahí están sucediendo cosas, eh Es farruco Creo que el que suena es farruco Uy Acabó la cocina No Eso Ah, creo que tenía una A ver, rápido Creo que tenía una que era sigilo No, esa no la compré, tío Pero mira, esto está guay Fantasma venenoso A ver qué tal es Qué guapo Nada, se fue a la mierda El sigilo Se fue a la mierda El sigilo El sigilo se fue Digamos que a la Bullshit El perro Claro, esto quema todo No me pegues No me pegues Mierda Qué es esto Qué leches Lol No muere, ¿no? Efectivamente Oye, la encontré La encontró No tiene contraseña Qué idiota Veamos qué encontramos El pequeño Tiene una maldita Cámara de torturas Repleta de parias Está debajo del faro Al sur de aquí Cojones La pistola que me han dado ¿Cómo? Lista escrita Sobre una revista porno ¿Qué? Sales de baño Un kilo Coca 100 gramos La más pura posible Hierba ¿Pero esto qué es? Vale, me han dado Dos balas Puta madre Seis balas Salta Cojones ¿Es un caballo? Hay gente Para 500 metros Vamos por la playa Pues se tiene Un búnker Bueno, verás Lo del búnker La de cosas Que vamos a ver ahí Espero que no Bueno, a ver Si está en el videojuego No me pueden hacer Pero aquí se vienen Cosas maquiavélicas Yo creo que es Una sex dungeon Yo creo que ese búnker Es una puta mazmorra Del sexo Que estoy entrando aquí De chill Y esto está petado De gente De chill Oye, te quieres parar Cantando Casi, crack Casi Casi me la lías Casi 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 Pero no Vale, aquí si hay radio Si hay radio aquí O no No, no, no No me veas Nada Nada, nada, nada No has visto nada No has visto nada ¿Lo cojones? Es pesado viéndome ¿Cómo? ¿Qué cojo? Me acaban de robar Dos balas Tío Me acaban de robar Dos putas balas Tío Doscientos metros Joder, siempre hay dos Tío Nunca puede haber uno Pero por eso no me No me molesta La verdad Siempre cuando No alerten Todo bien Todo Por Rep Todo Guay, un perro Tío Pereza ¿Qué suena? ¿Qué suena? Hostia puta ¿Qué? No Hay nada Que hay un bicho ahí Tío No No No, no, no No, no, no No hay nada No hay nada No hay nada Esto está petado De gente Me han robado Una bala Me han robado Una bala Tío Joder, tronco Se ha bugueado, tío Hay otro aquí, tío No Joder, tío Rabia, tío Recarga, cojones Nah, tío, se fue todo al garete Se fue todo a la bug Joder, tío Pues nada F sigilo, tío Vienen estos también, ¿no? Si Bueno Pelele No lo veo Hora de moverse Pues sí, a ver, ya los he matado a todos Vienen estos dos tontos por acá Ya está Pues nada Yo quería hacerlo con sigilo Pero no se puede Porque esta gente es muy lista A ver la sex dungeon Oye, por favor Unas Unas poquitas de balas No, se está quemando alguien Joder No mates a civiles Ni a gente desarmada No mates a civiles Cálmate Y piensa Debe haber una salida ¿Ves? Una sex dungeon Una sex dungeon ¿Ves? F Espada José usaba este lugar como su propia pequeña cámara de torturas Tenía parias detenidos aquí Pero los liberé Es un enfermo mental No debería sorprenderme Buen trabajo, Dani Descubrí donde trabaja ese científico Singao Kevin Su laboratorio está en red mira Te veo ahí Bien Ahí me dirás que es lo que está pasando Lo sabrás cuando necesite que lo sepas Vale